Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso, se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni de enredarme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta, y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares, mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, que no te guardo rancor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante. Por eso yo al enterarme, que llevabas un mes casada, no dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú, cada noche, en tus sueños, soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que tu boca me besó, y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña que sueña, que morí siendo chico, que se llevó la cigüeña, mi corazón en el pico. Pensarás, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando, pero allá a la madrugada, te despertarás llorando. Por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante. Por lo demás, todo se olvida. Verás como Dios te envía un hijo, como una estrella. Avísamelo enseguida, me servirá, me servirá de alegría. Pensarás, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando. Pero allá, pero allá en la madrugada, te despertarás llorando. Por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante. La, 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 la... Sigo que te casabas y a ti no pensaste más. Que te ofrece lo que nunca jamás te pude dar La, 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 la Reconozco que vivir siempre es morir Yo sé que no podré cambiar la imagen que te di Siempre subestimé tu real valor y me olvidé Que tú eras para mí Mañana tarde sombra y luz Y ahora te pedí Aunque sin mí crecias feliz La, 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 la Te busco en mi habitación, te escribo más poemas. Ya no canto tu canción, pensar en brazos y aclamar, vivirás tu nueva ilusión. Tu cariño, tierno y limpio, que me quisiste encontrar, yo sé que no podré. Tante a la imagen que te di, siempre subestimé tu real valor y me olvidé. Sé que tú eras para mí, mañana tarde sombra y luz. Y ahora te perdí, aunque sin mí, que seas feliz. No, 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 no. Gracias por ver el video.